Más de 400 jubilados y pensionados del IPS, tal vez a esta hora ya pensaban que iba a tener su dinero consigo después de cobrar en San Antonio. Sin embargo, el asalto, los delincuentes, se llevaron más de 1.600 millones de guaraníes de allí. Pero, ¿qué va a pasar con los que tienen que cobrar? Vamos con esa pregunta, buscando respuestas. Rocío, adelante. Tratan de darle tranquilidad a los jubilados de San Antonio, a estos 404 que tenían que cobrar hoy. El dinero está asegurado, explican desde el Instituto de Previsión Social. Y mañana, Juan Carlos, van a estar anunciando la nueva fecha en la que se estaría pagando, pero ya estarían buscando una modalidad diferente, de modo a evitar exponerse otra vez a esta situación. Señora Cecilia Rodríguez, ella es la gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. ¿Por qué se utilizaba este mecanismo para pagarles a estos jubilados? ¿Y en cuántas otras ciudades se hace lo mismo? Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias también por el espacio. Así como mencionaste, lo que nosotros queremos es transmitir tranquilidad para todas estas personas que están afectadas y estaban esperando ansiosamente su cobro. Es importante mencionar que son 404 personas, como ya dijiste. Pero, además de eso, es también relevante decir que ellos iban a cobrar no solamente su haber jubilatorio del mes de noviembre, sino que también estarían cobrando su beneficio adicional anual. Entonces, bueno, por eso estamos hablando de un monto bastante grande, de 1.600 millones. Y, por otro lado, también mencionar que nosotros tenemos aproximadamente 66.000 jubilados y pensionados. El 99% de toda esa cantidad de personas están bancarizadas. Todos reciben mensualmente los días 17. Y, como había mencionado, bueno, en este caso, esta ciudad, San Antonio, las 404 personas cobraban de manera en efectivo a través de un servicio tercerizado que tenemos con la Dirección Nacional de Correos. También tenemos este servicio en Puerto Casado. Recordemos que en Puerto Casado sí no existen entidades bancarias. Entonces, bueno, realizamos este servicio tercerizado con Dinacopa. También, como mencionaste, bueno, Dinacopa, en su contrato de tercerización, ya nos ha mencionado que tiene ese dinero asegurado a través de una póliza. No conocemos todavía el detalle del monto de la póliza asegurada y a cubrir, pero justamente los funcionarios de Dinacopa ya están llegando aquí al IPS mostrando ya ese documento y eso va a ir con los representantes de la Dirección Jurídica del IPS. ¿Ustedes van a tratar mañana de dar una nueva fecha de pago, pero ya sería tratando de bancarizar a estas personas? Sí, la idea sería ya directamente bancarizar. ¿Y por qué estas personas no están bancarizadas? Bueno, resulta ser de que algunas de justamente estas personas que están en San Antonio no querían utilizar el servicio de banco porque muchos de ellos tenían ciertas cuentas con esos bancos y tenían temor de que eso sea retenido, esas cuentas que de repente tenían estas personas. Pero bueno, nosotros ya hemos incorporado bastante mayor cantidad de entidades bancarias. Entonces hay varias opciones que ellos van a poder ir eligiendo sin ningún problema. Recordemos también de que en la pandemia nosotros bancarizamos a casi 10.000 personas que cobraban aquí presencialmente en la caja central y justamente para resguardar y que este tipo de hechos no ocurran es lo que se había hecho y sobre todo también para no propagar la enfermedad del COVID. Entonces vamos a estar trabajando con eso arduamente. Primero, nuestra prioridad ahora es poder restituir esos pagos, hablar con Dinacopa de ver cómo ellos solucionarían el tema del dinero y por otro lado también ver qué es lo que ocurrió porque me parece bastante irregular. Creo que se está hablando de que hubo un cambio de guardia en ese momento y que solamente habían dos policías. Eso también tendríamos que consultar con la Policía Nacional. ¿En otras ciudades también están haciendo, si me decía usted, es en Casado, en San Antonio y hay otras dos más que están también sin posibilidad de bancarizar? Sí, sería en Guarambaré y también tenemos en Benjamín Acebal. Sí, pero son pocas personas, más o menos así como 400 personas también en cada uno. ¿Esto marca la decisión ya de dejar de pagar en efectivo de ahora en adelante? Bueno, en realidad nosotros eso es lo que vamos a recomendar a nuestro consejo, el consejo va a decidir y yo creo que en este momento es probable que ellos tomen esa decisión. Gracias. Ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones de IPS. Mañana entonces estará atentos a ver si es que ya pueden tener la posibilidad de ellos de anunciar una nueva fecha de pago y ver cómo van a ser las gestiones. Porque ustedes escuchaban, van a intentar bancarizar, eso va a llevar inclusive también su tiempo. Así que de forma muy inmediata no van a poder cobrar, pero sí les aseguran que se va a concretar el pago tanto del haber como del beneficio adicional que tenían que haber percibido hoy, Juan Carlos. Bien, muy oportuna esa información. Entonces, Rocío, gracias por este contacto. Bueno, la regularización a través ya sea de la bancarización o de convenios con otras entidades más adaptables a una medida de seguridad para el pago, no precisamente con una iglesia, con correos paraguayos, sería muy oportuno que de manera general ya encare IPS en adelante.